¿Sabes una cosa? Hoy es un día muy especial, porque Dios te ha permitido vivir para que puedas gozar y disfrutar de las bendiciones que Él ha preparado para ti. Este es el día, tómalas, todas las bendiciones, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a hacer los mejores negocios, las mejores oportunidades, las puertas que se nos han abierto, vamos a aprovecharlas y vamos a hacer bendición para todos los que estén a nuestro alrededor. Recuerda, y di conmigo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Apocalipsis 2.26 dice, Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Guardemos las obras hasta el fin. Persigamos nuestros sueños y venzamos todo obstáculo y prosigamos caminando tomados de la mano de Papá Dios. No te sueltes ni un instante, agárralo fuerte, porque Él es la mejor compañía y el triunfo perfecto para cada uno de nosotros. Y entonces, la autoridad de Él está sobre nosotros y sobre las naciones. Qué rico tener la autoridad del Dios Todopoderoso. Pero guardemos toda su palabra y practiquémosla, porque entonces veremos su gloria resplandecer cada día más, sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Hoy, quiero orar juntamente contigo ahí donde está, y pedirle al Espíritu Santo de Dios que cada oportunidad que se presenta hoy sea un tiempo de bendición dondequiera que estemos. Así que, oremos. Gracias, Señor, gracias, Espíritu de vida, porque hoy al despertarnos pudimos ver tu gloria y tu majestad. Hoy queremos aprovechar cada momento, cada oportunidad, Señor, porque tú lo has prometido. Nosotros guardamos tus obras y somos fieles hasta el fin. Que tu autoridad esté sobre estos hijos tuyos, Señor. Bendigo cada vida y cada familia, declarando que este es el día que tú hiciste, Señor, para que disfrutemos de los triunfos y de las bendiciones, de lo mucho que has hecho y de lo mucho que tú harás. Te entregamos, Señor, todos nuestros sueños y todas las cosas que nos has dado para la gloria de tu alabanza. Y bendigo tu vida, dondequiera que estés, en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz miércoles.